bueno 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 caballeros ya ha llegado la temporada 4 bacha bacha oh my god pasa esto así que vamos a ver qué es lo que está pasando no esto es la primera vez que lo abro porque se acaba de descargar la actualización y vamos a ver no se va a iniciar sesión vamos a ver qué tal tenemos ahí a pablo desde el vídeo de la otra vez se acuerdan aquí a pablo bien fresco el pana y algo me dice que este señor va a tener que ver mucho con el desenlace final de la historia de cool war no así que vamos a ver qué es lo que pasa no vamos a ver qué es lo que está pasando con el tema de los misiles igual nos va a salir una una cinemática no de lo que ya hemos visto millones de veces pero vamos a ver vamos a ver verás tú que ahorita me va a decir actualización fallida vuélvela a iniciar la actualización de querer iniciar bien guau 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 la lucha para asegurar los restos de los satélites estrellados lugares de caída de satélites bueno porque están en el derribo y tenemos que encontrar los restos que están en los satélites así que esto se pone muy interesante vamos a ver un poco los desafíos tenemos que asegurar cinco puestos de enlaces como va a ser como una especie de del modo de juego de enlace no que ha habido en otros color duty como el advanced warfare o el black ops 3 me imagino que tendrás que asegurar un objetivo y se lo podrás pasar a otros compañeros me imagino para eliminar 10 compañeros enemigos cerca de un puesto de enlace de un satélite recoge tres recompensas de satélites consigue mil puntos de puestos de satélites más más consigue 25 bajas en partidas de en cool war en cool war oye entonces el multijugador está gratis creo que va a estar gratis porque este este modo de juego no se puede conseguir en warzone y van a ver pues vamos a ver qué es lo que hace no pero lo importante es ver el pase no a ver qué es lo que nos trae el pase porque bueno tenemos al stitch para el stitch al jackal la pablo y tenemos ahora por no vano esta nueva que sale en la cinemática de de atleo que bueno a ver esto está está bonita está bien 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 lo que nos importa son las armas no la mg 82 que esta es una ligera que parece bastante buena de esta arma es como tipo segunda guerra mundial más o menos pero un poco más renovada no así que vamos a seguir aquí cositas más importantes no está está bonita me hasta está genial verdad estaba también a ver la siguiente arma en el c58 parece ser que no van a meter la chico de primera sino que va a ser a lo largo de la temporada no como pasó con el el cuchillo balístico la card 2 y el 63 de la otra temporada así que está bien eso de hecho ni la vimos esta es un fusil de asalto que parece como parece como si fuera una fal no una fal más o menos o no sé es que no se me afigura a un arma que ya hemos visto no me recuerda un poco la galil pero no es la galil así que bueno a ver vamos a ver un poquito más vamos a pasar rápido porque la mayoría pues son puntos dobles y demás cositas no hay tarjetas de visita que no le importan a nadie bueno a mí no a veces el mixte 4 vamos a ver las armas que están acá al final no nos dan una arma reactiva reactiva no está no reactiva nos dan esta que está bastante bien es el fusil nuevo y nos dan esta arma que sea reactiva que es la es la ametralladora ligera y está bastante bien vean eso que es con efecto de casino ahí muy top hay para gastarte y los dólares el partner pp está bastante bien es sinceramente yo creo que lo importante va a ser ir a ver ir a ver lo que está pasando con los satélites no así que vamos a ver que está que se cuece ahí por verdad bueno estamos aquí no vamos a buscar los satélites no que ya encontrado uno que está aquí en downtown no creí que no iba hasta el que creí que no iban a salir en el modo de juego de saqueo pero sí que sale no aquí está todo este asunto del satélite y según igual me matan yo creo según esto puedes encontrar aquí dentro de los satélites una parte de los restos como lo que sacó a leer en la cinemática no sé si ya lo habrán conseguido no sé si se puede conseguir una o dos por partida pero aquí está el tema de los satélites está bastante bien pero yo creo que hace falta algo más lo que yo creo que ya lo consiguieron así que creo que hay uno aquí en downtown que es donde se vio el tema de la cinemática y otro en farland no así que vamos a ir después de investigar un poquito aquí vamos a ir a farland a ver qué es lo que se cuece por allá así que bueno tenemos esto por aquí parece que no podemos hacer nada ahorita está incomodador no igual ahorita vamos a bad royal y si hay algo interesante lo se los muestro no pero bueno aquí está el tema del satélite que bastante hardcore ya que caigan satélites en verdans es bastante hardcore no pobre ciudad es peor que saltadilla la pobre verdans y que vamos a farla no a ver qué es lo que se cuece bueno y estamos aquí también en efecto hay otra hay otro satélite en downtown como se ve la cinemática no yo creo que conforme vaya pasando en la temporada van a ir metiendo más lugares de satélites no igual serán dos por mientras y después van a ir metiendo más así que bueno parece que aquí se está peleando mucha gente no por lo que estoy viendo está cayendo ataques de racimo están disparando me están destruyendo el coche y pues no sé no sé y aquí está este qué me dispara ese es pablo no sé yo me gustaría encontrar una de estas de las tarjetas pero no sé va a estar muy difícil va a estar muy difícil bueno al menos nos peleamos aquí con gente pero no es el objetivo lo que quiero es pues encontrar la tarjeta no igual vamos a otra partida no igual para encontrar un poco la tarjeta porque pues aquí hay gente si me puedo matar bien a gusto pero pues para qué quiero esto no así que vamos a otra partida no a ver qué si encontramos la tarjeta si nos dejan agarrar la tarjeta dato curioso no que quiero es parecer que en el mapa se ve el donde se estrelló el misil por ejemplo aquí ven aquí se ve el misil el misil el satélite donde se estrelló aquí en downtown que es aquí en el arroyo en el canal y después aquí en farland en esta parte de las grandes de los cultivos de los campos de cultivo aquí está el satélite así que vamos para farla no a ver qué nos encontramos no yo creo que el objetivo primordial de del del vídeo va a ser encontrar la tan preciada tarjeta no la mierda esa que estaban diciendo de de la tarjeta de los restos del satélite información la información para información así que vamos a ver qué es lo que hay no creo que no viene tanta gente así que está bastante bien hace rato me hice una racha bastante buena pero no lo que buscamos no ellos ya van recuperar la tarjeta y quedé como un perdedor así que vamos para allá no es interesante no me pregunto qué es lo que van a hacer con el tema de los satélites porque esto ya se está poniendo muy hardcore no la la historia de cool war empezó así como muy normalita pero ahora están poniendo misiles bueno satélites el stitch está poniendo ya en un plan más terrorista y no sé no sé la verdad no sé qué vaya a pasar pero está interesante el asunto está interesante así que bueno ya estamos aquí tenemos que encontrar una tarjetita a ver curioso no igual a quien saqueo no se hace no se puede bueno ya tenemos aquí a un visitante no vamos a hacerlo rápido no porque esto está tiene su truco tenemos que encontrar una un resto sabe que y pues no sé dónde no sé dónde esté sinceramente igual tenemos que activar algo no sé pero el punto es que tenemos que encontrar algo igual va a venir aquí el que mate todo rencoroso y pues no es no es el plan ahí viene ahí viene ahí viene y se está poniendo ardilla se está ardillando el sujeto no va a parar hasta matarme pero bueno parece que no hay nada no hay nada por aquí no le estoy le estoy apretando el botón y no no hace nada vamos a bad royal no porque parecer igual en saqueo no funciona esto de del del de la tarjeta pero es que estoy aquí y no no hace nada de hecho ya que el otro me mate ya para que se quede a gusto sí pero es que no no hay nada igual no funciona aquí en saqueo vamos a bad royal no a ver qué es lo que se cuece por allá que igual funciona no bueno vamos a para allá oigan caballeros no sé si estaré haciendo algo mal soy un maldito manco pero no encuentro nada o sea estoy aquí en bad royal pero no encuentro nada y yo caí aquí primero o sea no hay nadie no ha llegado aquí nadie esto es muy extraño no igual yo creo que ya habrá gente que sepa cómo hacer esto pero es que yo la verdad no no encuentro nada no encuentro algo para agarrar algún resto de estos del satélite no encuentro nada y ya ya fui por toda la zona igual estará en el esparcido por alguna parte desde el lugar pero es que yo no encuentro nada no encuentro nada y ya ya fui por todos los lados y es que no encuentro nada está un poco extraño esto igual será esto no no es es muy extraño no igual si alguien sabe cómo hacerlo que lo estaría bien ponerlo en los comentarios porque igual todos nos nos aprendemos cómo hacerlo no es que yo no encuentro nada ya 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 me fui a saqueo y no no hay nada y ya me fui aquí a bad royal y tampoco hay nada no hay nada es que ya ya fui por todos los lados y es que no no encuentro nada está curioso no es el asunto pero bueno bueno este es el tema de los satélites no está está divertido no está curioso y va a dar hincapié yo creo a una historia muy interesante con el tema de atler stitch y demás cosas no así que bueno voy a estar aquí un poquito más a ver si encuentro algo ya lo pongo en el vídeo no pero por mientras lo voy a cortar no y así que bueno vamos a estar espectando expectantes no de lo que pase en la temporada y aquí vamos a estar subiendo vídeos a full no más y que bueno espero les haya gustado caballeros y nos vemos para más dale like suscríbete y nos vemos lección se despide chao cuídense